¿Qué tal chicas? Yo genial, como os he pedido. Bueno, vamos a hacer Romeo y Julieta. ¿Qué os parece Romeo y Julieta? Julieta. Pues a mí espectacular. Espectacular, me encanta. ¿Y a ti Carla? Pues a mí me gusta. Como se ven escondidas de sus familias, es muy bonito porque ellos siempre van a estar juntos. Desde que sus padres y su familia no nos dejaran verse, da mucha pena, porque además Romeo acaba matando al primo de Julieta. Y el primo de Julieta mata al amigo de Romeo. Y da mucha pena, además. Ellos siguen amándose, se casan escondidas en una capilla, en una misa íntima, para que sus padres como no nos dejan hacer cosas juntos, pues lo tienen que hacer todas escondidas de ellos. El amor es justicia, porque el odio te pega. Odiar, para mí es algo muy triste. Pues yo estaba enamorado, me sentía, estaba emocionado, con, con, con ojos llen de corazones. Entonces, ¿cómo se te ponían los ojos? Acércate la cámara un poquito. Se me ponían los ojos rojos, como un tomate, y ese, y cuando ese sentimiento que me da, pues me quedo, es que me entiemblo del amor cuando veo a esa persona que me quiere. Veste a vuestras familias. Veste a vuestras familias. Y el amor me gusta porque es un sentimiento hacia otras personas. Me gusta mucho porque transmite eso un amigo Julieta. Amor y tragedia. ¡Suscríbete!